Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1. En este vídeo os traigo una recopilación con las mejores aplicaciones para vuestro iPhone, iPad y iPod Touch de este mes de julio. Todas estas aplicaciones las encontraréis en la descripción para poder pinchar y automáticamente descargarlas en vuestros equipos. También os dejaré en la descripción una recopilación con los mejores juegos, ya que preferís separar aplicaciones de juegos, porque no a todo el mundo le gustan los juegos. Así que un enlace con los mejores juegos de julio en la descripción y ahora os dejo con las mejores aplicaciones. ¡Comenzamos! Bueno chicos, vamos a comenzar hablando de Scanner Pro, que es una aplicación que como su nombre indica nos va a servir para escanear documentos. Yo voy a darle al más, ese naranjita que veis ahí abajo, para que se active automáticamente la cámara. Entonces la cámara va a intentar localizar el documento que nosotros queremos en este caso escanear. Yo por ejemplo voy a escanear estas instrucciones y automáticamente esto nos va diciendo como tenemos que ponernos para que consiga un buen escaneo. ¿De acuerdo? Ahora, si os fijáis, abajo a la derecha pone un 1. Le damos y aquí vemos el documento que nosotros hemos escaneado. Podemos hacer diferentes cosas con él. Podemos guardarlo y guardarlo pues como en nuestra librería de cosas escaneadas. Podemos descartarlo, podemos añadir otro escáner más a este que ya hemos hecho o compartirlo entre nuestras diferentes formas de compartir. Por correo, imprimirlo, fax, una fotografía, abrir en cualquier otra aplicación o exportar en iCloud. También podemos subirlo a cualquiera de nuestras nubes porque esta aplicación se integra perfectamente con Dropbox, Google Drive, OneDrive, OneNote, Evernote y WebDab. Así que espero que os haya gustado. Por ejemplo, TV Online es lógicamente una aplicación para poder ver la televisión en nuestro país. Yo por lo menos he podido sintonizar canales de España. Según esto, en la segunda casilla encima de la publicidad justo, que esto es lo malo de la aplicación, es gratis pero tiene publicidad. Podemos filtrar por idiomas y por países. Con países supongo que será porque en determinados países podréis sintonizar los canales de vuestra tierra. Pero bueno, yo voy a dejarlo España, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver programas en diferido, podemos filtrar la programación por géneros y aquí podemos poner los ajustes de la aplicación. Pero bueno, yo voy a elegir por ejemplo cualquier canal. Vamos a poner por ejemplo Telemadrid y automáticamente ya empezaría a reproducirse Telemadrid y demás. Le vamos a dar a Dawn por el tema del copyright. Ahora voy a poner por ejemplo Tereconomía para que veáis que se ve bien. Vale, este canal no se ha podido abrir porque ahora mismo no está emitiendo nada. Vale, pues me verá. Es que Telecinco no lo quiero meter por el copyright. Bueno, aquí hay veces que nos pondrá uno o dos canales porque a lo mejor uno no está disponible pero sí que lo está el otro. Vamos a darle aquí por ejemplo y aquí estamos viendo que hay publicidad. Y nada chicos, esto es lo que hace TV Online así que si queréis ver la televisión desde vuestro iPhone, iPad o iPod Touch, esta es vuestra aplicación. Vamos ahora con Go Launcher que es un widget para el centro de notificaciones en iOS. Es un widget gratuito, ¿de acuerdo? Todos los enlaces de estas aplicaciones de las que estoy hablando están en la descripción, ¿de acuerdo? Bueno, como digo, Go Launcher es una aplicación que nos va a permitir poder hacer accesos directos a aplicaciones, páginas web, contactos, lo que queramos desde el centro de notificaciones. De una forma muy fácil como estáis viendo, ¿de acuerdo? Yo simplemente pincharía en cualquiera de estos iconos y automáticamente, pues en este caso por ejemplo, me redirige a la página web de Apple 5x1. Pero, ¿cómo podemos configurar Go Launcher? Nada, es muy fácil, tenemos diferentes opciones. Abajo tenemos tres botones, vamos con el primero de la izquierda. Desde aquí podemos personalizar el tamaño de nuestros iconos, yo lo voy a dejar así y también podemos ocultar el texto si queremos ocultarlo, ¿de acuerdo? En el botón central nosotros vamos a poder agregar ya sea un contacto, una aplicación, un determinado ajuste, una página web o un ajuste personalizado, ¿de acuerdo? Yo por ejemplo aquí voy a poner, vamos a ver en settings, pues yo por ejemplo voy aquí a poner que desde aquí se activen los datos móviles, ¿vale? Entonces yo cuando le dé desde el centro de notificaciones ahí, automáticamente se activarían o desactivarían los datos móviles. Y luego, abajo a la derecha, el último icono, es un icono que nos permite personalizar, pues ya sea quitar alguno de estos botones, cambiarles el nombre, etc. ¿De acuerdo? Yo aquí podría personalizar ahora mismo este, podría cambiarle el nombre, podría cambiarle la URL o arriba poder cambiarle la imagen por una que haga con la cámara, una de un contacto, galería, lo que queramos. Bueno, vamos con una extensión para Safari, también gratuita. Esta extensión, Save Images, nos va a permitir almacenar todas las fotografías de una página web. Normalmente a lo mejor habéis sentido la necesidad de, ya sea porque queréis en un tweet o en un post de vuestra página web, coger imágenes de otra determinada web o de un sitio concreto. Bueno, aquí por ejemplo yo estoy en la página web de Apple, ¿de acuerdo? Y nada, me voy a ir al menú de compartir para poder ver las extensiones. Nosotros añadiríamos la de Save Images, ¿de acuerdo? Le doy y automáticamente esta extensión ya me va a localizar las imágenes que en este caso están dentro de la página y que yo podría exportar a mi carrete, ¿de acuerdo? Nada, simplemente las seleccionaría, ¿de acuerdo? Podría elegir las que yo quisiera concretamente salvar. Voy a elegir, por ejemplo, salvar solo la de Tim Cook y demás y la de iOS 9, por ejemplo. Y nada, esto lo salvo. Me pediría, pues lógicamente, acceso a mis fotografías. Yo le doy acceso y automáticamente estas imágenes ya estarían en mi carrete. Y vamos con la última aplicación de este recopilatorio, que es un editor fantástico de fotografía que está gratuito en el App Store. Su nombre es Polar, ¿de acuerdo? Este editor, bueno, nos va a permitir importar cualquier fotografía que tengamos en el carrete y podemos aplicarle con la columna de la izquierda diferentes filtros entre diferentes categorías, ¿de acuerdo? Más popular, moderno, film, arte y también un, pues bueno, efecto autocreado que podemos desbloquear, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a aplicar, por ejemplo, cualquiera de los que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar, por ejemplo, este. Y nosotros, en la columna de la derecha, podríamos editar diferentes factores, como por ejemplo, la temperatura del color. Podemos, simplemente haciendo swipes dentro del cuadradito, ¿de acuerdo? Podemos graduarlo para menos o para más, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo ahí. También, lo que se refiere al tinte, ¿vale? Aquí estáis viendo, podemos aplicar un tinte de un determinado color. Bueno, como veis, las opciones son demasiadas. O, bueno, son muy completas, al fin y al cabo. Podemos personalizar también el tema de la luz, los contrastes. Es una aplicación que para editar fotografías quizás es de las más amplias, ¿de acuerdo? O sea, bajo mi gusto, ¿de acuerdo? Podemos editar curvas de color y todo. O sea, es que es una auténtica pasada. Y como no, no tenía más remedio que meterla en este recopilatorio. No voy a profundizar más porque para hacer un análisis profundo de esta aplicación tendría que ahondar muchísimo. Pero, bueno, yo os la he descubrido. Yo os la he descubierto. Espero que os haya gustado al menos. Y, nada, por mi parte, no mucho más. Así que espero que os hayan gustado en general todas estas apps. Como digo, en la descripción tenéis los enlaces o un enlace a nuestra web donde estarán todas. No sé todavía muy bien si nos habrá dado tiempo a hacer el post o no. Pero, bueno, el caso es que abajo tendréis el acceso a todas ellas. Así que, por mi parte, nada más. Un like si os ha gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Apple 5x1 porque yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!